Amigos de YouTube, ¿cómo están amigos? Un saludo para todos en general. No voy a saludar a uno porque la verdad son muchos, son muchos los que me dejan los comentarios. Entonces si saludo a uno, se me va a sentir el otro. Entonces a todos, a todos los que miran mi video. Los invito a que miren los videos pasados de la Chiquis, la primera temporada. Los invito a que miren la Gilbertona, también tengo muchos videos de la Gilbertona. Tengo otros videos que he hecho de drama, de Teresa, pero la Teresa, la original, esa hembra es mala. Esa, la Teresa hice como con su madrina, nada más fue como, no fue de capítulo, nada más fue un capítulo especial. Les invito a que por favor vean mi contenido anterior y se suscriban y dejen su like. Se los agradezco de todo corazón y saludos a todos, que tengan un maravilloso domingo.